Trasnochadores, ¿os acordáis de una serie de dibujos que se llamaba Mi Pequeño Pony? Y ahora diréis, claro, la Moñas, tiene que hacer el típico comentario de la Moñas. ¡Ay, archilla, ya estás otra vez! No, pues es muy importante, es muy importante estos dibujos porque hablaban de la magia, de la amistad, de los valores, del compañerismo... Y esto, de hecho, se ha convertido en uno de los emblemas y símbolos de la lucha contra el bullying, o sea que... Estamos hablando de cosa seria, trasnochadores, de la lucha contra el acoso escolar que es injustificable e inadmisible y con esta contundencia se pone a escena la obra de teatro El Pequeño Pony, protagonizada por María Danes y Roberto Enríquez. Es una obra de Paco Becerra, dirigida por Luis Luque, que claudica ante el monstruo del acoso que sufren uno de cada diez niños aquí en España. Así que, por eso, han decidido desvelarse hoy María Danes y Roberto Enríquez, que acaban de estrenar aquí en Madrid y que vienen después de hacer la obra otra vez. ¡Buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias por pasar. Bueno, un placer. Gracias a vosotras. Bueno, es un punto muy interesante, ¿eh? Desde el que arranca esta obra, porque ¿desde qué punto de vista se está viendo el acoso escolar? Nosotros contamos la historia de un matrimonio, que somos Irene y Jaime, que nos queremos, somos una pareja en forma, y tenemos un hijo, Luis Mi, de diez años. El niño no aparece en la función. Y la escena aparece con... La función empieza con una escenita en que mi marido me dice, por cierto, han llamado del colegio y tenemos que ir a hablar con la tutora o con el profesor. ¿Para qué quería? Pues no lo sé. La escena siguiente le digo, fui al colegio a hablar con la profesora y al parecer nuestro hijo tiene problemas con los compañeros, se meten con él. De esta manera empieza el pequeño poni, nuestra función. Y bueno, sin revelaros mucho, porque invito a todos los oyentes que nos estén ahora oyendo en el programa que vengan a vernos. Hay dos posturas en un punto inicial de la función. Irene aboga por la seguridad de su hijo. El problema es que el director del colegio no quiere que entre con una mochila, que tiene unos dibujos del pequeño poni, que se supone que es una mochila de niña, porque tiene muchos colores rosas, ¿no? Entonces el detonante del conflicto de la función es esa mochila. Yo no quiero que vaya con la mochila y Jaime, mi marido, dice que le den morcillas al colegio, a esta sociedad y que mi hijo vaya como quiera y que sea uno mismo, ¿no? Vaya, Jaime, cómo te pones, ¿eh? Eres el visceral de todo esto, ¿no? Porque la función tiene es como un sistema de cajas chinas, vas abriendo una caja y te encuentras otra dentro, entonces tiene muchas sorpresitas, pero hasta ese punto yo creo que es el que tiene, por lo menos bajo mi punto de vista, se alinea con mi pensamiento. Yo creo que tiene que ser así, ¿no? Uno no tiene por qué dejar de ser, sobre todo tiene, uno está obligado a ser libre y a ser quien es y tiene que luchar por eso, si no al final acabaríamos todos siendo la misma persona para que no pasara nada, ¿no? Yo creo que lo que propone Jaime es justo, solo que hay más cosas ahí, ¿no? Claro, hay más cosas que no se pueden contar, pero esta historia es una historia real. Bueno, el dramaturgo Paco Becerra se inspiró en una noticia que leyó en el 2012 que decía que a Michael Morones y Grayson Bruce, que eran unos niños de un instituto de Carolina del Norte, de distintos colegios, esto pasó en distintas escuelas, se les negó la entrada por llevar una mochila de My Little Pony. Paco, a raíz de esta noticia que le impactó, empezó a escribir la función de teatro hace tres años y nosotros por distintos motivos la rescatamos y decidimos ponerla en pie. Pero lo que planteamos en la función es ficción, o sea, estos personajes no existen, pero bueno, está inspirado en hechos reales y todo bajo el prisma y la imaginación del dramaturgo de Becerra. Todos los actores tenéis un compromiso muy elevado, esto es importante para que quienes vamos a veros recibamos el mensaje. Y en este caso nos hemos enterado que casi estaba solamente el primer acto escrito y los dos dijisteis un sí como una casa. Absolutamente. Así fue. No sé, este proceso ha sido muy bonito por muchas razones, pero una de ellas ha sido esta, ¿no? Normalmente te encuentras un texto que está terminado y bueno, ya está, lo lees y te gusta o no te gusta, te comprometes o no. Pero aquí lo único que teníamos para decir el sí era la primera parte de la pieza, ¿no? Y era de una contundencia, de una brillantez y tan maravillosa que... Que muy mal se le tenía que dar a Paco la segunda. Además, lo más bonito del proceso fue que mientras Paco iba escribiendo la segunda parte, estábamos ya metidos en harina y nos iba pasando lo que iba escribiendo. Así como Piedra de Toque, Luis Luque, que escribían, escribió el Paco, pero vamos, estaba de Pepito Grillo, Luis. Y nos iban pasando lo que iban escribiendo en la segunda parte con la oportunidad de poder hacerles, bueno, pues nuestras aportaciones. 41 versiones, hay. 41. Efectivamente. Para volverse loco. Hemos talado medio mato grosso solo en el proceso de ensayos con tanta versión. Luego, también ha sido un aliciente muy interesante para nosotros, bueno, para mí también trabajar con Roberto. Que tenía muchas ganas, además. Lo mismo digo. Y luego ha sido muy excitante para todo este equipo que formamos esta función, el saber que es la primera vez que se lleva a escena. O sea, esto ha sido un estreno mundial, ¿no? Como se dice en el teatro. Estar haciendo una función de teatro que por primera vez se representa en las tablas, ¿no? Sin saber muy bien si va a gustar, no va a gustar. Entonces, como decía Roberto, pues ha sido también un proceso donde allí mismo el autor, que lo tenemos vivo, que esto siempre me gusta mucho decirlo, porque siempre hacemos funciones de autores. Está vivo, joven y guapo. Joven y con mucho talento. Exacto. Pues in situ fuimos todos viendo, ¿no? Si aquello funcionaba o no funcionaba, aunque siempre la última palabra y respuesta la tiene el público. Desde el punto de vista personal vuestro ya, ¿son los niños el reflejo de estas sociedades que se hacen llamar avanzadas? Y al final, ¿qué es lo que les estamos enseñando? ¿Estamos dejando que esto suceda? ¿Dónde creéis que está el problema del acoso escolar? Yo creo que sí, obviamente que el mundo de los niños no es un mundo, no es de otro planeta, es nuestro mundo. Claro, ellos actúan por imitación, por valores, por todo esto y todo esto lo maman en sus casas, en el colegio, en los dibujos que ven por la tele, en cualquier estímulo que les llegue. Obviamente, para mí la única diferencia, el mundo del acoso moral está también en el mundo de los mayores, ¿no? La única diferencia es que cuando eres un niño estás formándote como persona y conformándote. Y entonces, si de repente sufres esa violencia, esa especie de linchamiento por parte de los demás, pues yo creo que eso va a haber un antes y un después después de ese acontecimiento, ¿no? Y es un tema bastante peliagudo. En la pieza yo creo que la función es muy interesante porque creo que brindamos muchas preguntas al espectador, al público y pocas respuestas, ¿no? Sentimos, de alguna manera, que como responsables, todos somos responsables del acoso escolar. Es decir, no por no estar implicados no significa que no es asunto mío, ¿no? Yo creo que la función, lanzamos para mí por lo menos una gran pregunta, que es, ¿es esta la sociedad que hemos construido entre todos? Es decir, es este el mundo en el que queremos vivir y porque, como dice Roberto, al final los patrones, la conducta de esos niños es una respuesta del mundo de los adultos, ¿no? Y todo se retroalimenta. Es decir, yo creo que lo bueno de esta función es que la gente se va a sentir identificada toda, todo, todo el mundo. Aquí no hay colores, no hay partidos políticos, no hay religiones, hay seres humanos y un conflicto muy importante que es el de los niños. Los niños son el futuro y los niños somos todos, ¿no? Y hemos sido. ¿Hay mucha discusión en este matrimonio a la hora de la obra? La libertad versus el instinto de protección, la seguridad, ¿no? Y bueno, desde luego esta pareja estalla, o sea, empieza a no encontrarse desde esa... Desde el minuto uno. Porque se convierte en una guerra ideológica de los dos y el niño desaparece. Lo que pasa es que van a navegar por muchos más sitios. Claro, yo creo que la función está hecha con mucha cabeza, ¿no? En un primer momento, cuando surge el conflicto, lo primero que quiere el padre y la madre, la madre y el padre, son... Es que el niño no sufra. Entonces el padre le dice, Jaime le dice a Irene, dice, cariño, no te preocupes que yo mañana, en cuanto el niño se levante, le digo que lleve la otra mochila, la de Batman, y ya está, y se acabó el problema. Pero el problema no se acaba ahí, porque para Luismi, para nuestro hijo, esa mochila, como tú decías bien antes, My Little Pony no es una serie como pueda ser, yo qué sé, no voy a poner ninguna otra serie como ejemplo. Pero no es una nadería de serie, un entretenimiento, sino que además tiene una filosofía detrás. Los valores de la amistad. Y para Luismi, esa mochila es como un talismán, es algo muy importante, que duerme hasta con ella. Entonces nos vamos a encontrar con un muro de Berlín ahí, entre lo que nosotros queremos y lo que el niño quiere. Claro, el niño está a toda costa, aunque sufra las agresiones que sufren el colegio, quiere ir con su mochila. Entonces en un primer momento el padre dice, bueno, pues que no lleve la mochila, ya está, y se acabó el problema. Y luego, incluso más adelante, en la siguiente escena, bueno, pues vamos a hablar con él y le planteamos las cosas, pero el problema sigue existiendo. Es más adelante cuando... Porque el problema no es la mochila. Exactamente, el problema no es la mochila. La mochila es una excusa. Y ahí es donde, cuando ya empezamos a ver las orejas al lobo, cuando vemos de qué está hecho ese problema. Nuestro hijo es diferente. Pues ahí es donde nos posicionamos, ¿no? Donde yo me posiciono en, él tiene que ir al colegio como quiera, está en su derecho de ser como sea. Y Irene defiende, pues no quiero que mi hijo sufra ese tipo de agresiones. No porque no quiere que sea diferente, sino porque no quiere que le haga daño. Hombre, es que si siendo diferente le va a pasar algo y le van a agredir, claro, pues quiero que sea normal. Porque otra de las cosas, aparte del acoso escolar que hablamos en esta función, es de la tolerancia y del poco respeto que en el fondo tenemos los unos a los otros. Es decir, tenemos que ser todos iguales, pasar desapercibidos para que no pase nada. O qué pasa cuando realmente hay alguien especial. Claro, qué pasa con aceptar al otro tal como es. A lo largo de toda la historia siempre ha habido gente que ha sido muy incomprendida en ese momento y que luego han tenido que pasar siglos para que se les valoraran, ¿no? La historia de los pintores, de los escritores, que en su momento fueron unos muertos de hambre y luego, no sé qué, siglos después, fue el gran pintor Van Gogh, no sé cuántos, ¿no? Y en sus momentos estaban todos muertos de hambre, ¿no? Seguimos, sigue siendo, la sociedad, ¿no? Como aislando al distinto. Hablamos de eso también en la función, ¿no? Aparte del acoso. Que pensemos despacio, queramos deprisa y caminemos con la frente alta. Bueno, son muchísimas preguntas, trasnochadores, que van a estar en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 16 de octubre. Tenéis todas las oportunidades posibles para poder ir y, bueno, ya que están aquí los protagonistas, también que nos cuenten que estáis compaginando. Porque uno viene de funcionario de prisiones, la otra viene de hacernos reír muchísimo, muchísimo y ahora os tenéis que poner medianamente serios. ¿Cómo os habéis complementado entre los dos? Bueno, pues mira, es que María y yo nos conocemos desde el siglo XIX. Ah, muy bien, que ya vivíamos. Nos conocemos desde Pepa y Pepe, en la que hacíamos de novios cuando éramos muy jóvenes los dos. Y luego en alguna otra ocasión me has vuelto a trabajar y entonces encontrarnos aquí en el escenario pues ha sido muy delicioso. Y bueno, además con lo que decías en la pregunta, es que nuestro trabajo es así. Ahora estás haciendo una de romanos y luego te toca una de Batman. Él se emociona, pero María le hace ojitos, ¿eh? No me extraña. Sí, hombre, claro. Para mí uno de los alicientes también de esta función era trabajar con Roberto, ¿no? Y teníamos muchas ganas, yo y todo el equipo del Pony, ¿no? Tanto el director como Celestino Aranda. Entonces, bueno, eso es un placer, entre otras cosas porque tenemos una responsabilidad enorme encima de un escenario. Sí, sí. Estamos los dos, que bueno, yo siempre le dije el otro día a Roberto, si te pasa algo ahí estoy yo, vamos a ver. Porque no, es decir, como que al final, cuando estás encima de un escenario con otro actor. Es muy importante con quien estés porque el texto puede ser maravilloso, el autor, el director, todo lo que quieras, pero finalmente te encuentras con tu compañero. Pase lo que pase, lo bueno y lo malo. Ahí necesitas como el aire, ¿no? O sea que estar con María es una seguridad. Porque lo que me he reído yo con Lucía Álvarez, de verdad, o sea, es que eso han sido muchos años. Sí, han sido muchos, no tantos, lo que pasa es que han repetido tanto, aquí no hay quien viva, que parece que la serie terminó hace 11 años, que solo fueron 90 capítulos, dos años y medio, pero se ha repetido tanto que parece que... No, dos años y medio, está bien, está bien. Bueno, pero hay series muchísimo más longevas, pero yo en el teatro hago una carrera mucho más dramática desde hace años. A eso voy, a eso voy. Lo que pasa es que no se ve tanto, no tiene tanta repercusión. En breve, breve, teatro, cine o tele. Yo teatro, mucho teatro por ahora y además ya involucrada en otra función que estrenamos en febrero con el mismo autor, con el mismo director, que va a ser una versión de Lulú. Ahí vamos a tratar la misoginia y las fen fatal y todas estas mujeres que han sido iconos del imaginario masculino y por ahora ese es mi futuro. ¿Y tus obras talismán, María? ¿Cuáles han sido? En realidad, todas han significado algo porque todas son el resultado de que ahora sea lo que soy, ¿no? Pero sí, siempre recordaré a personas que me han dado la oportunidad de girar mi carrera. Por ejemplo, en pleno apogeo y en pleno éxito de Aquí no hay quien viva, Miguel Narros montó una Salomé. Miguel Narros no tenía ni idea quién era María Danes. Yo se lo agradecí mucho porque si no, probablemente hubiese dicho, ¡Uy, la de la tele! No, por hacer comedia ligera, ¡no! Y entonces yo aparecí allí, pedí una prueba, le aparecí con un casco de moto para hacerle la cabeza a Yocanán y dijo, pues te voy a dar esta oportunidad. Entonces, bueno, recordar a estas personas que te dan la oportunidad y te abren otras puertas y rompen todos los clichés, ¿no? Que para mí es lo más difícil de la carrera. ¿Y para ti? Pues es difícil, la verdad, quedarse con... Yo creo que la primera fue cuando yo llegué a Madrid, recién llegadico de Valladolid, pues con 21 años tuve la suerte de que José Carlos Plaza me hizo una prueba en el Centro Dramático Nacional y hice un personaje pequeñito que se llama el Príncipe de Noruega, Fortin Brás, al lado de José Luis Gómez, Berta Riaz, Alberto Closas, Rafael Alonso. Y yo que tenía 21 años, que estaba entre cajas hasta que decía mis cuatro frases del final. Y entonces para mí eso fue un antes y un después. Yo salía de la Escuela de Arte Dramático, entrar allí fue, bueno, me cambió la vida. O sea, esa fue una importantísima, pero bueno, no sé, también recuerdo a La Gaviota, de Chejo. Sí, ¿no? Con Silvia Bascal. Con Silvia Bascal, con Carmen Líaz. Sí, en el Albenis, que ya está cerrado ese teatro, esa montaje era precioso. Lamentablemente, sí. Y yo que sé, también muy importante para mí El Infierno, con Tomás Pandur, mucho ruido y pocas nueces como Juan Carlos Coraza, no sé, hay muchas, pero quizá estas son así las más, las que guardo con más cariño. O sea, también uno está abierto a que pase lo que acaba de ocurrir ahora, que haya un autor joven y talentoso y de repente te proponga un texto nuevo. Entonces, no sé, yo busco hacer en el teatro algo que me comprometa, que me... Teatro es de lo más duro que hay, o sea, subirte todos los días a un escenario y no pasar por allí, sino verdaderamente comprometerte con lo que haces es una disciplina durísima. Bueno, entonces yo quiero hacer teatro que me comprometa, que me gusten los compañeros el texto y lo que cuentan, ¿no? Entonces espero que haya muchos más... Ponis. Más ponis. Más ponis. Sí, 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 sí. Bueno, pues hablemos del ser humano, de sus virtudes y sus miserias, pero a escala de 1.20, trasnochadores. Eso lo vais a hacer en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 16 de octubre, el pequeño Pony con María y con Roberto, que han estado fenomenales. Las ojeras no se os notan, así que muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Buenas noches. Buenas noches.